Hoy, desde Soacha, Cundinamarca, 27 de junio del 2017, las FARC entregan como símbolo de paz este artefacto. También le estamos diciendo adiós al dolor, adiós a la pobreza, adiós a la desesperanza, adiós a la muerte. Por eso, hoy empezaremos a vivir amor, progreso, esperanza, paz, compromiso, vida. Y que este artefacto pase a la eternidad. ¡Adiós!